Bueno, hoy vamos a hablar de Sao. Pfff, ya verás tú. Link start. ¿Por qué? ¿Por qué este anime es tan odiado totalmente? Espero no llevarme una funada muy grande si digo que literalmente Sao es uno, por no decir el que más, mi anime favorito. A ver, Sao, entre comillas, es odiado un poquito sobre, o sea, sobre lo que dice, por la primera temporada, ¿no? El arco de Aincrad y todo eso, porque como que, no sé, creo que es porque no, es que no sé explicarlo. Como que la trama avanza demasiado rápido, ¿no? Sin mucho contexto, sin explicar mucho el contexto ni nada. Lo que pasa que, claro, Sao fue uno de mis primeros animes que vi sabiendo que era un anime. Y, sinceramente, cuando empecé a ver animes, sabiendo que era animes, yo había visto muchísimas veces a Kirito y a Asuna. Y Kirito con, claro, es un espadachín, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que mi saga favorita, desde ya mucho antes, es Zelda. Bueno, y lo sigue siendo, Zelda es la hostia, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa? Que Link, obviamente, me flipa, claro. Entonces, yo decía, un anime de videojuegos y espada, o sea, mejor imposible. Y por eso me llamó la atención y un día dije, venga, va, voy a buscar este anime. No me acuerdo lo que puse en Google, creo que puse animes, recomendaciones o algo así. Entonces, pues, ya lo vi, ya vi que se llamaba Sword Art Online. Y nada, lo empecé a ver y me flipó. Espero no parecer un fanboy. No, pero en serio, quitando las tonterías. Quitando la primera temporada, que es así, entre comillas, ¿no? Por la gente, un poquito más floja y demás. Las dos últimas temporadas. Bueno, bueno, es que la historia, la trama es increíble. La animación más todavía, o sea, es que no sé, es que yo flipo, vamos. Y ya así, la última cosa más, más famosa, ¿no? Más, entre comillas, que hace que odien a Sao es por el romance, ¿no? A ver, como había dicho, yo vi, empecé a ver Sao simplemente por eso. Porque me llamaba muchísimo la atención un anime de espadachines y videojuegos. La idea me flipó. Y sí que es verdad que el romance ahí, pues, fue un poco como, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? Pero tampoco me parece una excusa tonta para dejar de ver el anime, sinceramente. O sea, ¿qué más da? Y más ahora con estas dos últimas peli... Pel... Y más ahora con estas dos últimas películas de Sao. Que no sé si las habréis visto, yo ya las he visto las dos, obviamente, hace tiempo. Y literalmente, o sea, por si no sabéis qué pelis son, básicamente han cogido el arco de Aincrad. Y lo están haciendo, es una especie de remaster, ¿no? Por así decirlo. O sea, han cogido Aincrad y lo están mejorando. Lo están haciendo otra vez, pero mejor, ¿no? Entre comillas. Ya depende de la opinión de cada uno. Y literalmente cogen todo eso del contexto y todo el rollo. Y en estas dos películas lo explican muchísimo mejor. Así que, si no queríais verlo por el arco de Aincrad y bla, 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 bla. Esas excusas estúpidas. Pues os veis estas dos pelis y ya está. La segunda temporada. Que de hecho, tengo entendido por la gente de internet. Que, ¿sabes tú? En internet nunca hay que fijarse. Y se supone que la segunda temporada gusta más. ¿Por qué será? Pero bueno. En fin. Nada, que simplemente así para terminar. Esa es uno de mis animes favoritos. Voy a tener la colección entera de manga también. La, bueno, la original entre comillas. La primera, ¿no? Que ya sabéis que está saliendo una nueva con estas dos pelis y demás. Pero bueno, eso. Que darle una oportunidad. Porque es un anime que, de verdad, es uno de los animes que más me gustaría volver a vivir, ¿no? En plan de olvidarme del anime y volver a verlo por primera vez. Es increíble. Nada, no tengo nada más que decir. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Pueden ver por comentarios vuestras opiniones. Y también animes, juegos y demás que queréis que revise, entre comillas. Ya sabéis, la serie está y bla, 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 bla. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.